Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Saludos a todos y todas. Le damos la bienvenida a otro nuevo episodio de nuestro podcast Martes de Números. Soy la CPA y abogada Darisa Hernández, copresidenta del Comité de Abogados CPA y me acompaña en el día de hoy Rolando López, expresidente del Colegio de CPA y profesor. Gracias, Rolando, por estar aquí. Gracias. Gracias, Darisa, por la invitación del Comité del Colegio de CPA. Un gusto estar aquí. En este nuevo episodio vamos a estar presentando un tema un poco en seguimiento a lo que fue nuestro episodio anterior que estuvimos hablando sobre la violencia financiera, cómo reconocerla y, por supuesto, cómo evitarla. En este episodio, siguiendo ese tema y llevándolo un poco más al contexto de nuestra profesión y cómo ello podría impactar en nuestra ética profesional y en la ejecución de nuestro trabajo como CPA en este tema. Y para eso nos acompaña aquí el profesor y licenciado Rolando, que nos va a estar hablando sobre esos aspectos éticos, no sin antes invitarlos a que si no vieron ese episodio anterior en el cual nos acompañó la licenciada Keila Díaz, ex jueza que manejaba las salas de violencia doméstica. Antes de que entrara en vigor la enmienda, la ley 54, que tipifica explícitamente lo que es violencia financiera como una modalidad de violencia doméstica. No obstante, ella nos pudo traer a colación y poner en contexto en lo que fue su experiencia, lo que ella sí vio de violencia financiera, porque antes se veía y se buscaba proteger también dentro de la modalidad de violencia psicológica. Ahí entonces entraban este tipo de esquemas o conductas que se pueden dar, que constituyen lo que es la violencia económica o violencia financiera. Ahora, sin embargo, después de la enmienda que nos trajo la ley 74 del 2023, que se firmó a finales de julio de este año, entonces ya tenemos explícitamente la modalidad en la ley y una definición, por ende, a nivel de estatuto de ley, de lo que constituye la violencia financiera, porque obviamente es un término que nosotros mismos, estando en la profesión, nos decimos, oye, pero ¿qué es eso? En el día a día, poniéndolo en contexto, ¿cómo definimos que realmente es violencia financiera? Porque al estar en la ley de violencia doméstica tiene una serie de implicaciones, por supuesto. Así que es nuestra responsabilidad definitivamente como profesionales, como CPA, y porque nuestros clientes, y afuera en la sociedad, acuden al CPA. O sea, cuando la palabra financiero, finanzas, está en un término, en un tema que está corriendo, ¿verdad? En nuestro país, pues definitivamente el CPA es una persona a la que tú acudes y le dices, oye, ¿qué es esto de violencia financiera? ¿Verdad? Y se espera que el CPA tenga un conocimiento. Así que es bien importante, ¿verdad? Que por esa razón todos nos eduquemos y conozcamos sobre esto. Así que le invito a repasar ese episodio, si no lo vio, para que tenga más conocimiento de, bajo la ley, cómo se define, y en contexto del día a día, ¿verdad? En qué cosas se pueden ver y ocurren. Pero, para los que no han visto el episodio, están aquí con nosotros, vamos a definirlo, vamos a verlo rapidito, cómo es que esto se define en la ley, para entonces poder discutir con Rolando, cómo esto impacta directamente al CPA en términos éticos. Pues miren, la violencia económica en la ley ahora está definido como aquella conducta ejercida con el fin de menoscabar la capacidad financiera presente o futura, la estabilidad económica o seguridad habitacional y de vivienda, a través de, ¿verdad? Y aquí nos ponen entonces las acciones o conductas que se ejercen para eso, a través de amenazas, coerción, fraude, restricción o privación de acceso, y esto, ¿verdad? Bien importante, privación de acceso o uso a cuentas, activos, información financiera, tarjetas de identificación o crédito, dinero o asistencias gubernamentales, ocultación de información relacionada a pagos de rentas o de hipotecas, desalojo forzoso, o ejercicio de influencia indebida en las decisiones o el comportamiento o las decisiones financieras. Ahí nos detuvimos en el episodio anterior y estuvimos, ¿verdad?, definiendo eso y poniéndolo más en contexto porque ciertamente esta parte de la definición, influencia indebida en las decisiones o el comportamiento o en la toma de decisiones financieras, ¿verdad?, abre la puerta a mucho análisis acerca de qué conductas pueden entrar ahí. Así que eso es bien importante, ¿verdad?, que lo pueda ver en el episodio, yo lo pueda escuchar en el episodio anterior, o la interferencia en la relación o desempeño laboral de una persona o en su propio negocio. Incluye también el impedir el acceso a cursos formales de estudios para perjudicar el desempeño académico de la víctima. Entonces, ¿verdad?, en esas últimas dos modalidades estuvimos rolando en el episodio anterior señalando varias cosas. Como traen el contexto laboral, es bien importante mencionarlo también, ¿verdad?, para educar, porque muchos de nuestros oyentes también son empresas, son negocios, son patronos. Y entonces hay que recordar que la ley 54 impone una obligación también a los patronos en la medida en que vean conductas de violencia doméstica en el entorno de trabajo o, ¿verdad?, que un empleado o empleada está siendo víctima de violencia doméstica, tiene que implementar, ¿verdad?, acciones para proteger la integridad, ¿verdad?, de ese empleado. Y ahora enmendándose la ley 54 para incluir la modalidad de violencia financiera, pues entonces, ¿verdad?, incluye también la obligación del patrono de si ve, ¿verdad?, patrones o rasgos de conductas a las que se está sujetando su empleada o empleado, porque esto aplica igual a hombre o mujer, que entonces, ¿verdad?, le levantan bandera y diga, oye, ¿verdad?, pues ya hay que tener una conversación con el empleado o la empleada para ver qué está pasando y si de alguna manera, ¿verdad?, se activa la responsabilidad patronal de tratar de entrar a asistir a la víctima. Así que en el contexto laboral, aunque eso rebasa el alcance de este podcast, pero es importante, ¿verdad?, que si usted que nos escucha es un patrono, pues sepa sobre esto también y lo tome en consideración. Y muchos CPEA son patronos en su parte. Por supuesto, por supuesto. Así que hablamos ya, ¿verdad?, en la definición, en las distintas modalidades que vemos que son, ¿verdad?, muchos ejemplos y lo hablamos y lo comentamos también en el episodio anterior con la licenciada Díaz, porque cuando la ley te dice esto es tal cosa, lo definimos, y cómo se ejerce o se constituye eso y viene y te da una lista y te dice A, B, C, D, pues es porque definitivamente el legislador no quiso dejarlo completamente al arbitrio y dijo déjame definir aquí y de poner ejemplos de qué constituye esto para que no quepa la duda, pero que tampoco se considera como una lista taxativa, porque por ahí, ¿verdad?, pueden entrar muchas otras, ¿verdad?, conductas que hay que analizar, como lo que hablamos, ¿verdad?, en la influencia indebida, en la toma de decisiones financieras. Así que hay que seguirnos educando y poner esto en contexto para entender realmente qué es y también cómo impacta a la profesión. Y en eso, ¿verdad, Rolando?, pues quisiera que tú nos des tu insumo sobre qué hichos éticos esto puede levantar cuando se dan estas situaciones que nosotros vemos en nuestros clientes y podemos en la dinámica, ¿verdad?, identificar, porque algo que estábamos hablando también en el episodio anterior y lo que la licenciada veía en sala es que empezaba con cosas pequeñas, ¿no? Como dicen, esto es como una bola de nieve de una conducta que quizás la víctima permite porque dices, no, yo me voy a encargar de pagar la casa ahora, ¿no?, tú no tienes que bregar con eso, no te voy a dar esa información, no te preocupes, para que tú sigas cuidando a los nenes, para que tú no tengas que ver con esas cosas. Y entonces la persona dice, ok, pues está bien, y delega en un momento en que, ¿verdad?, no siente que está ocurriendo nada indebido y hasta lo ve como que contra, es porque él me está tratando de ayudar, de quitarme peso, responsabilidad. Pero de momento estas cosas empiezan, la verdad, la ocultación de información muchas veces entonces empieza a crecer y cuando se viene a ver, entonces la persona, la víctima pide acceso, pide información. Espérate, ya esto es distinto, siento que no es que para ayudarme, siento que ya no me estás diciendo, me estás ocultando, me siento perdida, no sé si hay dinero aquí, si hay dinero allá, ¿qué está pasando? Y ahí se empieza a ver eso, eso issue. En el caso del CPA, primero gracias por la invitación, gracias a esta oportunidad. En el caso de un CPA se va a ver esta situación de diferentes vertientes porque ya comentaste una que es la de patrono. El CPA como patrono, pues vas a tener que estar atento a este tipo de cosas. El CPA inclusive como profesional de servicio, recuerden estos casos típicamente de divorcio, etcétera, donde ha habido unas dificultades y habría que ver en el contexto de la ley cómo eso impactaría la conducta que debe realizar un profesional CPA cuando se enfrenta como testigo, esencialmente, a una situación de esta. Pero hablando desde la perspectiva ética, de la conducta particular del CPA, sabemos que el CPA, contador público autorizado, está revestido de un halo de credibilidad e integridad porque es gran parte de la función que hace el CPA, y ahorita le mencionaba, cuando la persona busca un CPA. ¿Por qué busca un CPA en lugar de buscar un contador? Bueno, primero por la educación que tiene, la pericia profesional que desarrolla con su educación y su experiencia propia, pero por el hecho inclusive de que el CPA, a diferencia de un contador, tiene una licencia, tiene una licencia y se sujeta a unos cánones de ética, violaciones de los cuales le pueden costar esa licencia, que eventualmente le costaría la manera de ganarse el pan nuestro de cada día. Cuando miramos el código de ética, asesores contributivos siempre tenemos el código de renta internamente. Son así. Cuando miramos el código de conducta profesional, que es el nombre propio que tiene, en la forma en que está escrito, cuando habla de las conductas que debe seguir un profesional, siempre está, vamos a ver que está escrito desde la perspectiva de conducta profesional, de lo que hace un CPA al momento de ejercer su profesión. Sin embargo, hay unos elementos y unos principios que fundamentan, que son los que le dan la fuerza ante el público a esa credibilidad, y es la integridad. La integridad que aun cuando está definida en el contexto de relaciones y funciones en el trabajo, comentaba yo con la colega licenciada CPA, que no se puede separar de la persona. Bueno, tan es así que el primer, uno de los requisitos para solicitar sentarse a coger examen de CPA en Puerto Rico es presentar un certificado de antecedentes penales limpio. Bueno, pues obviamente eso implica que una persona que está envuelta en conducta delictiva va a tener problemas, va a tener problemas de tan siquiera hacer CPA. Pero asumiendo que ya lo es, y tiene unas conductas de cierta naturaleza. Si uno fuera a mirar el código específicamente, en lo que es integridad, hablábamos de que uno se separa de la persona, del profesional, pero hay una sección del código de conducta profesional que habla de actos desacreditables. Y lo mismo, los actos desacreditables que menciona, típicamente mencionados, son aquellos que son en la conducta de su profesión. que si se anunció indebidamente, que si se le venció la licencia y siguió operando con la misma, que no rindió, y esto es importante, que no rindió su planilla de contribución sobre ingresos, cosa que requiere la ley, que son actos desacreditables a la profesión. Pero estos actos que son de naturaleza personal, no se desvinculan del total. De hecho, lo que pasa es que yo creo que no están directamente. He tenido la ocasión de ser miembro del comité de ética, del Colegio de Contadores Públicos, donde nos han llegado casos de diferente naturaleza, de conductas personales. Inclusive cuando sale en la prensa que un CPA, en su carácter personal, tiene una conducta que va a ser sujeto de un juicio, pues obviamente hay un debido proceso que hay que seguir. Pero se levanta la alerta de que hay que ver qué es lo que está pasando, a ver si eso que afecta la imagen de la profesión. Porque un CPA, que en su carácter personal, como decíamos, si es capaz de esta conducta, bueno, pues es capaz de la otra. Y en el caso de los, ¿cómo que se llama? Los Chartered Institute of Management Accountants, ahí sí, que eso ahora está corriendo directamente conjunto con el CPA, ahí sí le hacen referencia directa a que actos que impliquen depravación moral o violencia, y utiliza la palabra violencia, van a ser contrarios a la conducta esperada de un profesional, lo cual a su vez va a activar un proceso de investigación para determinar qué fue lo que pasó. De manera que un CPA no se, le puede afectar su profesión, le puede afectar su licencia, en la medida que él como individuo, sea hombre o mujer, esté sujeto o brase, sea protagonista, indeseable en la realidad, de este tipo de actos. Y se las va a tener que ver en algún momento o en algún foro. Claro, así que, qué interesante, ¿verdad? Que lo traigas y lo quiero señalar, que para el CPA es, ¿verdad? De las dos vertientes, twofold. Tenemos que mirarlo desde la perspectiva personal, que por supuesto, ¿verdad? Como tú bien mencionas y estábamos dialogando, lo que es la integridad, la integridad que se le requiere específicamente al CPA, que hablábamos que es de un estándar bien alto y, ¿verdad? Mucho más alto que quizás en otras profesiones, porque el CPA es una profesión revestida de mucho interés público. Por eso somos contadores públicos, autorizados, y en realidad, ¿verdad? Hacemos una dación de fe y es una fe pública la que se da y en ese sentido servimos al Estado. Y es una fe que se da, claro, a los mercados, a las agencias gubernamentales, a los acreedores. Correcto. Tan es así, comentábamos que eso fue uno de los elementos principales para que se sostuviera la colegiación compulsoria. El hecho de que la función del CPA está revestida de un interés apremiado del público. Muy alto. Correcto. Es un interés apremiante, ¿verdad? Y eso es un término, es un término legal que se da mucho en derecho constitucional, pero es, ¿verdad? En esencia, cuando el mismo Estado tiene un interés legítimo de reglamentar, regular o exigir, ¿verdad? Este, unas conductas, imponer unas reglas en un contexto y no rebasa la violación a la intimidad o no es inmiscuirse de más en la libertad de la persona de actuar, pero el Estado, ¿verdad? Tiene un interés que va muy por encima de eso. En este caso, es proteger, a proteger a la sociedad de que la información financiera y económica sea certera. Entonces, esto de la integridad es de un estándar muy alto y entonces tiene estas dos vertientes que podría afectar a nivel personal al CPA si puede dar la apariencia o en efecto entenderse que está incurriendo en estas conductas y a la misma vez en la medida en que lo vea en un cliente le ocurra y como hablábamos, esto a veces se da de la nada. Empieza un poco con unas cosas que empiezan a ocurrir y va tomando como un poco de más volumen. A mí me gustaría integrar ese comentario y yo sé que soy el invitado pero al igual que algunos de ustedes que no tuvieron la oportunidad de ver el episodio anterior lo discutido hay en el sentido de que el CPA ciertamente en su cara de persona si empieza con este tipo de conducta debe saberlo. Esto es un tipo de conducta que es deplorable y que moralmente sea o no se vea nadie lo debería hacer. Estamos hablando de un texto ético. Lo que me gustaría escuchar en contexto con la discusión anterior es el CPA que se encuentra en esa situación. Muchos CPA asesoramos en asuntos de divorcio y en los asuntos de divorcio muchas veces se descubre que entonces un coño ha estado como se dice no se le ha ocultado información ha sido víctima de toda esta cosa que señala se le ha ocultado información se le ha limitado la participación en las decisiones financieras básicamente se le obliga si el CPA se encuentra con una situación que en este caso sería como testigo cuál sería esencialmente cuál es la responsabilidad de ese CPA ante eso si es que si es que eso se ha podido discutir en el episodio anterior o algo o a lo de lo discutido no eso lo vamos a discutir aquí para eso estamos sí en el episodio anterior verdad pudimos pudimos hablar de poniéndolo en contexto como hemos visto que esto verdad ha estado ha estado ocurriendo no hablamos particularmente en el escenario del divorcio y en caso de que un CPA sea llamado como perito o a sentarse en la silla porque es una situación clásica donde salen a reducir donde salen sí yo creo que eso puede ocurrir o un poco o un poco antes creo que verdad que por ahí es donde íbamos que se da y muchas veces cuando el agresor o la agresora está comenzando a incurrir en esto que usualmente se convierte en un patrón de conducta aunque nos aclaró la licenciada que ahora estando tipificado aparte fuera de violencia psicológica no se requiere el patrón puede ser una conducta que de una sea lo suficientemente fuerte y tú no tengas que demostrar que existe un patrón un ejemplo clásico sería la planilla la planilla se prepara la planilla y solo uno de los cónyuges la firma aunque es una planilla conjunta y entonces el otro cónyuge está completamente o ignorante de la situación o simplemente forzado o forzada correcto afirmarla o estar de acuerdo porque no le queda de otra hay que erradicarla a última hora la ha preparado con el CPA no se sabe si se declararon todas las inversiones todas las cuentas si se incluyó todo y la modalidad según leímos en la definición incluye el fraude que se cometa fraude y se me oculta la información así que yo soy parte de esa planilla cuando no hay capitulaciones y radicamos esa planilla en conjunto yo soy parte de esa planilla y yo no tengo toda la información no tengo forma como saber que verdaderamente la planilla está completa y se está declarando todo y se están pagando las contribuciones que proceden y cuando se toman posiciones financieras ¿verdad? pues con los CPAs que son asesores y se decide tomar posiciones financieras cuando algunas cosas verdad no están claras o se le comenta al cliente y el cliente pide tomar una decisión financiera una posición contributiva hay que explicárselo también al cónyuge y tiene que tener toda la información para estar de acuerdo en la posición que se está tomando en la familia hay parte de la responsabilidad entonces del CPA que siempre ha sido que siempre ha sido esta pero ante la vertiente de que ahora hay un delito es una conducta delictiva no convertirse indirectamente en cómplice de esa conducta cuando la vemos que está ocurriendo en esta preparación un caso que tuve que ver inclusive de una persona el cónyuge en este caso el cónyuge varón tenía un negocio negocio que manejaba mucho cash en términos de la forma en que cobraba sus servicios y su cónyuge era empleada asalariada llenaba una planilla conjunta ella firmaba la planilla él era el experto alegadamente ante los ojos de ella financiero de la familia y luego pues resulta que realmente pues el convencimiento era no con que pongamos tus ingresos reportados nada más es suficiente para justificar nuestro estándar de vida no te preocupes que no va a ocurrir nada si nosotros como CPA somos testigos de eso estamos llamados a intervenir definitivamente y creo que es la decisión verdad cuando como venía diciendo cuando son pequeños patrones que recibimos la llamada del cliente mira este verdad con esto que mi esposa no se entere o mi esposo no se entere pero quiero mover estas inversiones aquí o hacer esta LLC para pasar esto otro acá yo voy a ser el dueño 100% de la entidad mira hazme la LLC para mañana vamos a hacer eso llámate a la se abre se abre a mucho la norma por toda la vida ha sido yo preparo los estados financieros yo preparo la planilla de acuerdo a la información provista por el cliente pero si en ese proceso de la información provista por el cliente salen a relucir este tipo de situaciones este tipo de conducta por parte en el caso volvemos otra vez de cónyuge que es donde se da o sea o de pareja pues entonces hay un llamado correcto correcto y eso a lo que verdad tenemos que estar tenemos que estar alerta porque en el día a día quizás recibimos muchas llamadas de clientes porque el cliente quiere nuestros clientes como hablábamos confía mucho en el CPA y se entabla muchas veces esta relación pues bien personal que verdad que a veces ocurre hasta allá a nivel de texto mira estoy pensando hacer esto y recibimos el texto del cliente dime sí dime no y mi lealtad es con el que en este tipo de relación sería el agresor correcto y entonces se suscita verdad esas esas interrogantes que quizás cuando vienen así sueltas podemos pensar que mira esto es algo de una vez pero tenemos que estar alertas porque si empezamos a ver espérate ya este cliente identificamos oye me llamó la semana pasada diciéndome algo raro en cuanto a esto que iba a mover las inversiones acá que en la LLC de allá nueva que no estaba la esposa y exacto si ella te llama pues yo no te he dicho esto cuando ya ocurren esas cosas si ese es el caso pues definitivamente tenemos que tenemos que estar alerta yo creo licenciada que señalar yo sé que estamos ya en el espacio al final pero habrá que ver cómo se desarrolla esta nueva legislación pero se podría convertirse en cómplice eso eso definitivamente en términos legales y para propósito de la ley hay que tener mucho cuidado con eso porque yo creo verdad que no soy abogada criminalista pero en procedimiento criminal este verdad lo que es la figura del cómplice el que ayuda de alguna forma a que verdad se pueda perpetuar la conducta tipificada como delito pues ojo verdad eso es bien importante que lo tengamos presente que aún es el caso de que sea un cliente suyo el que está originando la conducta si nos convertimos en facilitadores de la conducta pues vamos a tener responsabilidad probablemente correcto así que la invitación es a que estemos muy alerta y podamos tomar acción verdad ya sea para para si en algo podemos proteger a la persona sea hombre o mujer que identificamos o vemos que está siendo víctima de violencia financiera y además el llamado para nosotros mismos verdad como profesión y como gremio seguir aportando a que sigamos con esta reputación intachable que tiene la profesión de CPA así que ese es el llamado ante la duda como dice el dicho ante la duda salud si usted tiene duda pues mire quizás lo mejor es que haga la consulta al colegio a los cuerpos éticos pertinentes para que usted esté seguro entonces o segura de cómo de cómo actuar en esa situación muchas gracias por acompañarnos hoy Rolando creo que ha sido una excelente discusión de mucha importancia y beneficio para nuestra profesión así que muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos gracias por escuchar este episodio de martes de números un podcast del colegio de contadores públicos autorizados de puerto rico conexión a internet para este podcast provista por nuestro auspiciador aeronet y ¡Gracias! 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 Gracias.